Mi nombre es Eloy Espinosa Saldaña, soy postdoctor por la máxima mención en la Universidad de Bolonia, doctor con premio extraordinario, subvención sobresaliente en Madrid, en España, magistrado y ex vicepresidente del Tribunal Constitucional, pero sobre todo, soy profesor universitario de muchos años de las materias constitucionales y administrativas y procesal constitucionales, y por eso es un gusto para mí recoger el pedido de IUS 360 de ir explicando diferentes instituciones de la manera más fácil posible de nuestro derecho constitucional y nuestro derecho procesal constitucional. Hoy nos toca ver un tema de vital importancia en la discusión que se está teniendo en la actualidad. ¿Qué pasa si la constitución que queremos, que tenemos, para un gran sector de la población, ya no cumple su papel de reglas de juego que nos permitan el desarrollo de nuestras necesidades básicas y la proyección de cada una de las personas al proyecto de vida que quiere tener en una sociedad? O que no permite las actividades económicas, tanto de distribución como de gestión, como de producción, como de consumo, que son indispensables para el funcionamiento de la sociedad? Entonces, no estamos hablando acá de hacerle cambios a la constitución vigente. Estamos aquí ante la voluntad de hacer una nueva constitución. En el Perú se está hablando de asamblea constituyente. Ese es el mecanismo más utilizado, pero no es el único, como veremos de inmediato. Cuando se habla de asamblea constituyente, estamos hablando de un mecanismo de nombramiento de representantes para que se dediquen exclusivamente a la elaboración de un nuevo texto constitucional. Y ese nuevo texto constitucional puede repetir cosas del anterior, por supuesto. Lo que importa es que ellos están habilitados para hacer un nuevo texto. Puede recoger cosas del anterior o puede meter cosas nuevas. La idea es que es un texto diferente porque hay un sustento de acuerdo político y social distinto, con consideraciones distintas, aun cuando los textos se parezcan mucho. Si uno mira el texto del 79 al 93, el del 93 es más pequeño, reporta algunas cosas, pero repite algunas otras del 79. O sea, no es un problema que en la Constitución, si hay una nueva constitución, esta nueva constitución hecha en una asamblea constituyente, repita cosas en una constitución anterior. Pero ¿qué pasa a veces? En esta lógica representativa, nombra un grupo de personas para que haga dos trabajos a la vez. Haga la constitución, pero también asuma las funciones de Congreso ordinaria. Estamos en esa situación donde se escoge tener a personas que hagan la labor de elaborar una constitución y al mismo tiempo ser Congreso ordinaria. Cosas que, como repito, algunos se licitan porque pueden una misma línea de pensamiento y otros critican porque puede terminar distrayendo la labor de elaborar la constitución. Estamos ante un Congreso constituyente porque abarca tanto las labores de una asamblea constituyente como la de un Congreso ordinaria. Hay muy raras ocasiones en las cuales se le ha permitido al mismo Parlamento en funciones elaborar una nueva constitución. Pero lo anoto porque históricamente hay dos o tres experiencias en ese sentido. Una cuestión que sí quiero que quede claro. Es absolutamente extraño que un texto constitucional vigente tenga un artículo que diga, así como la película esta de Misión Imposible en 30 segundos, con este botón que aprieto se desaparece la constitución anterior. Las constituciones son redactadas pensando que van a durar siempre. Entonces no tienen estas cláusulas. Para que haya una asamblea, un Congreso constituyente no es una cosa que suele tenerse. Esto suele ser consecuencia de un acuerdo político que nos lleva a estas circunstancias en algunos países para tener la certeza de ese acuerdo político se hace una convocatoria, una consulta popular que al tratar de hacer una consulta sobre una norma es su referéndum. Eso es el caso chileno reciente donde se ha convocado a la gente para que diga si quieren o no tener una nueva constitución a través de una nueva asamblea constituyente. Ya han votado en ese sentido y se han elegido los representantes para asilizar la constitución. Aparte de lo que es estos procedimientos representativos, mucha gente quiere vincular directamente la votación de la población a lo que se hace. No estoy hablando acá, por ejemplo, del llamado en teoría de referéndum autónomo, que es una costumbre utilizada sobre todo por gobiernos dictatoriales, convocan a un grupo de notables a que armen un texto y ese texto directamente el presidente lo consulta a la ciudadanía sin tomar en cuenta a la representación plural que siempre es la de un progreso. Esto no estoy hablando de esto, eso es una fórmula que solamente han usado dictadores que lo que han querido es convalear una constitución semántica, una cuestión en el discurso. Lo que estoy hablando es de las posibilidades de integrar la actuación de representantes con la posibilidad de una consulta popular que fortalezca lo que han sacado estos representantes. A veces, entonces, se hace una consulta previa, lo que se llama el referéndum integrativo programático. O sea, yo pregunto sobre cuatro o cinco puntos básicos dentro de la configuración de una constitución. Por ejemplo, si quieres ser presidencial o parlamentario, si quieres tener un rey o un presidente, si quieres ser como los Estados Unidos federal o quieres ser unitario, cosas de este sentido de gran magnitud, y el ciudadano vota y los elegidos para la constitución tienen que hacer este trabajo en función a lo que se ha votado. En la mayoría de países lo que se usa, y esto es lo que hemos usado en la constitución del 93, el peruano en el 93, el referéndum integrativo sucesivo. ¿Qué pasa? Se hace una elección, se nombra representantes. En el caso peruano, fue para un congreso constituyente. Daría lo mismo si fuera para una asamblea constituyente, para efectos de los de estos. O sea, hay una elaboración de un producto por gente, representantes elegidos por la población, pero el texto final quiere ser sometido a referéndum para que haya un mayor compromiso de la población con las normas que se están tomando como reglas básicas de juego en la sociedad. Eso en teoría se llama referéndum integrativo sucesivo, y eso es lo que hicimos en la constitución del 93. Como podemos ver, existen varias formas o fórmulas para poder aprobar una nueva constitución. Depende del consenso político y social, primero, la decisión de hacer una nueva constitución, y segundo, la de qué camino se va a utilizar. Lo más importante es que, si se va a hacer un cambio en una constitución, esto sea el producto de un consenso más bien mayoritario, y si hay diferencias, sean diferencias procesables, y no la imposición de un sector sobre otro. Porque de lo que estamos hablando es una cosa muy importante. Es nada menos que el establecimiento de las reglas de juego de funcionamiento de una sociedad para que todos podamos satisfacer nuestras necesidades humanas básicas y después desarrollar en nuestros diferentes proyectos de vida. Ojalá esta explicación les haya sido de interés y de utilidad.